Las familias de Sonora y otros estados que se atienden en el CRIT Sonora y lamentablemente no cuentan con recursos para alojarse en Hermosillo, pronto tendrán un espacio para dormir, descansar e incluso comer, un espacio para ser atendidos como se merecen, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al colocar la primera piedra del albergue CRIT Sonora de corazón. El albergue, explicó, se construirá con una inversión total de 17 millones de pesos en un terreno de 5.000 metros cuadrados donado por todos los honorenses a través del gobierno del estado, localizado justo frente al centro de rehabilitación y constará de 20 habitaciones en su primera etapa para crecer en la segunda etapa a 72 cuartos de alojamiento, en alusión a cada uno de los municipios del estado. En la guardería, además de cuidar a los niños, se le dan las terapias necesarias para ayudar a su desarrollo, además de que cuentan con actividades recreativas y culturales. Junto al gobernador Padrés estuvieron Ricardo Barrón Morales y su esposa Angélica de Barrón, presidentes y fundadores del albergue de corazón, John Tavener, cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Navina Mohamed Sadeh, coordinadora de Mejora Continua de Procesos Recaudatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Jorge Alcántara, director general de CRIT Sonora. La inversión de este gobierno en materia social garantizará a todos y cada uno de los sonorenses los derechos fundamentales a los cuales todos tenemos derecho a atender. Quiero expresarles que solamente trabajando en equipo, como lo estamos haciendo el día de hoy, trabajando en unidad, en armonía, se puede lograr resultados como estos. En el Nuevo Sonora la salud y el desarrollo social no es un favor, es un derecho y será una realidad en nuestro gobierno. Este albergue CRIT Sonora, el cual contará con una inversión de 17 millones de pesos aproximadamente, estará equipado con 72 habitaciones, como ya dijimos, baños, comedor, cocina industrial, áreas de esparcimiento y recreación exterior e interiores, así como sus oficinas, lavandería y su propio estacionamiento.